El helicóptero modelo Agusta A-109S, propiedad del gobierno del estado, ha dejado de ser usado como transporte de lujo de funcionarios y ahora prestará servicios de ambulancia aérea, buscando una pronta atención para casos de emergencia en la entidad. En un comunicado, el gobierno de Puebla, encabezado por Guillermo Pacheco Pulido, informó que aeronaves propiedad del estado, como el helicóptero Agusta, estarán a disposición de los hospitales para prestar el servicio de emergencias. El servicio de ambulancia aérea inició con los traslados solicitados en los municipios de Ixtacamaxticlán, Libres y Tecamachalco, en atención de dos menores de 5 y 7 años y un masculino con impactos de bala. El Agusta A-109S es considerado por muchos como el Ferrari de los helicópteros, es fabricado por la empresa Leonardo de Italia y por su prestigio es usado por el Ejército Italiano, la Marina Real Australiana, los Carabineros de Chile y los Guardacostas de Estados Unidos. Es una aeronave de corte militar y ultra ligera, que cuenta con un bimotor de tren retráctil y puede tener plazas para 6 u 8 personas. Cabe destacar también que un modelo de este tipo fue el que se desplomó en el lamentable accidente que cobró la vida de Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.